Sartenazo número 48.400... ¡El 22, Daniel! ¡El 22! Bueno, hay una versión que dice que la princesita está como loca, está furiosa... No, pero esto se dice mucho. Sí, en la mente de la bailante y en los canales. Ah, ¿qué dice? Acá yo entro y me dice una de las chicas de seguridad. ¿Vos sabés lo que se dice? Que la princesita está como loca y enfurecida, ¿por qué? Porque el Kun... Es verdad lo de esto. El Kun está saliendo con Tini. Está sal... Espera, 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 espera. Yo lo que escuché que le likeó a algo, le puso... Claro, ¿cómo sabés las redes sociales? No, no, yo no sé nada, pero... Bueno, chicos, el tema... Usted dice que están saliendo... Mira, tengo la prueba allá. Bueno, esta es una que una vez se encontraron, pero mirá la cara de amor que tiene él y de... Sí, ella también. También. Bueno, ¿qué pasa? Comenzaron a salir ahora. ¿En serio? Y la gente... Pero espere, Daniel, ¿estás seguro que salen? Mi amor, ¿estás saliendo? ¿En serio? ¿No ves esa foto? Sí, bueno, no sabía. Lo dijo Daniel Goberrinaldi. Bueno, ahora la gente que es mala, la vestonista de la princesita le llena la cabeza. Dice, ¿viste que está saliendo? ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo? Y chicos, la princesita no está caliente, no está furiosa. Dijo que es otra que me lo saqué de encima. ¿En serio? Así dijo, ¿eh? Se lo dijo a la que le probaba los zapatos. Pero ellos ya no seguían. Ellos ya no seguían. No, ya no salían. Bueno, todo nace porque él, como dijo usted, que está muy bien informado, le empezó a poner me gusta a las cositas de Tini y tú. Y ella te cuento que acaba de separarse de Pepe Barroso, que es re famoso en España. ¿Cuál es? Era un modelo en España. Te mandamos un beso grande. ¿A Pepe? Mirá, ¿ves? Acá tengo las pruebas. ¿Cómo el Kun Abuelo le pone me gusta a todas las fotos de Tini? Y bueno, es que eso le gusta a cualquiera, ¿no? Y Tini es muy linda. Sí, sí, la verdad que qué fuerte. Bueno, y por qué es lo que los amigos de la princesita pensaron, está furiosa. Porque es otra cantante. Ah. Entonces dice, ¿cómo? De la bailante ahora pasa al qué? Al pop. Sí, al pop. Qué sé yo. Bueno, le mandamos un beso grande y si están enamorados, que es la información que yo tengo, que sigan adelante. ¡Luz! ¡Luz!